Buenos días, aquí estamos en otra nueva aventura, aquí vamos rumbo a Chamico, vamos a ver que encontramos algo de bueno ahí, espero que les guste este contenido que vamos a hacer ahorita ahí en Chamico y que conozcan una parte de lo que es de ahí de la laguna de Chamico, espero que también se suscriban a mi canal de Corugos503, suscríbanse de ahí, toquen la campanita y denle like, por favor y compartan el video, espero que les guste este contenido, aquí vamos rumbo hacia allá, hacia la laguna de Chamico, ahorita aquí estamos en Versalles, aquí venimos todos, aquí venimos mis sobrinos, también la prima, ahí ven saluden, ahí ven, entonces aquí vamos, aquí vamos siempre, aquí seguimos, vamos a ver que los esperan, nos chiquemos, bueno llegamos acá, ya estamos llegando, de aquí ya dices, ahí ya, esta ya, esta ya miren, la laguna, nos dicen, nos encontramos, nos encontramos, motivación, nos dicen, nos dicen, nos dicen, ven hoy, ven al laguna de Chamico, aquí estamos, digamos que para acá, para allá, para allá o para acá, pero askuste la han puesto, Tengo que preguntarle a la muchacha Buenas, disculpe, aquí podemos irnos para la laguna Ok, gracias Pues llegamos a la laguna señores Llegamos Ahí va el sobrino y la sobrina También aquí va la prima La prima Valeria La prima Valeria La prima Valeria Y andamos allá en la laguna, mira Aquí estamos Y andan pescando Y aquí No te iran Mira Aquí está la laguna Y está el boquerón también Buenos días amigo Buenos días ¿Ya la pesca? Ya aquí viendo a ver si cae para la sopa Ah, no, está bueno, está bueno Está bueno ¿Usted va de acá, de acá y de este lugar? No, de ahí arriba Granadillas Ah ¿Y sabe un poquito más o menos la historia de acá de la laguna? Fíjense que no No mucho Ah, queda un poquito de lo que pueda ir Díganme Díganme Normalmente lo que Los relatos que yo he escuchado es que dicen que acá antes había un cementerio según dicen Sí Ajá Y con un terremoto que hubo dicen que surgió el agua y cubrió todo el cementerio que había abajo Ajá Y otros no, otros dicen que como se llama, que con un temblor que hubo hace tiempo Que rompió lo que es una vena de agua, allá donde está el remolino, allá a aquel lado está un remolino O sea que hay un remolino allá al otro lado Sí, allá Pero antes era fuerte la corriente, ahora ya no mucho Ajá Ya las corrientes de agua que bajan del volcán lo han sellado Oh Ajá Pero sí, es nacimiento del cerro este Ajá Ajá, del volcán Del volcán, verdad Cabán Pero algunos dicen que tiene conexión con la toma de Quesaltepeque Es el mismo nacimiento Sí, así, así, así he escuchado yo que esto también tiene conexión con la toma de Quesaltepeque Cabán Mira, ya agarró, mira Ja, 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 ja Ya cayó para la sopa Ya cayó para la sopa Ja, 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 ja El primero, amigo No, el segundo Ah, bueno Pero sí, hombre, aquí es buena la pesca Qué bueno Lo único que no es muy reconocida lo que es la la pesca Sí, por eso es que uno viene acá para que la gente reconozca la laguna y que vengan a disfrutar Pues lo que es la belleza que tiene El Salvador Sí, 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 esta laguna es bien bonita, lo bueno es que nunca ha sido peligrosa Sí, lo bueno Ah, como al otro lado para que la gente llegue y por causa del peligro es que ya no van del puesto Sí, con miedo Esto es lo que ha agarrado ahorita ya sale para la sopa ya está para la sopa los otros cuatro más que callan ya sale para la frita, ya sale? está bueno, aquí es bien bonito y es sano yo ya tengo aproximadamente como unos ocho años de estar viniendo a pescar ocho años? si, casi ocho años de estar viniendo más que todo al principio no agarraba nada o sea que aquí no se puede meter en lanche porque está protegido fíjense que lo que pasa es que como es bien pequeña la laguna se levanta mucho, mucho tumbo le llaman así como en el mar se levanta mucho el tumbo y lo que hace daña lo que es la fauna así es, por eso es que no lo permiten pero si kayak, lanchas de remo si las permiten pero tienen su límite hasta donde puede llegar? no, acá no hay límite donde pueden llegar con la lancha como acá como les comento no es nada de peligroso peligroso puede ser en lo profundo si, porque acá si se hunde no puede nadar no lo sacan ya no, porque supuestamente aquí es como un embudo dicen va? si, vale un ejemplo esta parte de acá donde está el tronco si, todo eso va así ya para allá así como tipo bordo ah desfiladero para abajo el que no sabe se mete ahí se hunde y no sabe nadar también? no sabe nadar la riega pero pero digamos si anda en su flotador se puede meter donde sea pero si no puede nadar solo tiene que buscar las partes planas así como hay donde viene a lavar la gente allá por aquel pedrero allá donde está el chorrón allá está el nacimiento de agua también y para ir a ese lugar o como puede ir uno? por toda la orilla hay veredas por toda la orilla y allá es el chorrón aquí donde están los sauces es el lado de las playas allí es parte plana allí si se puede bañar bastante la gente qué bien ajá está bien o sea que la gente nueva que venga acá a la laguna puede preguntar a la gente que vive acá verdad? para que tenga más detalles más detalles para evitar algún peligro si, cualquier accidente cualquier accidente porque si esta es una parte bastante profunda allí si acá el lado es la parte más profunda de la laguna acá va así si donde cae lo que es el nacimiento de agua es como tipo un sanjón como le llaman un sanjón ajá viene así curviado a desembocar acá ajá pero es que por horas que tiene corriente la laguna para allá ajá también dicen que hay otro mito de la culebra con cacho ajá yo hace como dos años aproximadamente allá ajá donde están las lanchas allá adelante donde estaba la señora andaba tirando a la atarraya como a las 6 de la tarde empezando a oscurecer ajá yo solo vi el burbujero de ajá y yo que raro quien se anda bañando ahí va sí de repente solo vi de que levantó así el lomo pero no la vi de completa no la vi de completa pero yo solo vi de eso y me fui para la casa pasé como 15 días un mes que ya no regresé ajá pero si hay quienes que la han visto completa pero imaginen que es grande si esta bureza tanto así quizás huela ajá porque yo como le comento solo vi de que le hizo así en el agua va así donde fue el burbujero quizás agarrando peces o o algún pato que andaba agarrando ajá ajá peligroso verdad también va eh fíjense que todo el tiempo que tengo yo de vivir lo que es en la zona nunca he escuchado que que haya comido alguna persona algún ganado alguna vaca ajá porque si al tamaño que tiene ya se come una vaca hay que vivir en la profundidad si hay que tener su encuevadero me imagino que hay que vivir de la donde está el remolino porque es profundo si ajá pero han venido buceadores a a tomar medidas a ver si la encuesta no se ha dado nada como es es como tipo un encanto de la laguna si cada cada ojo de agua cada lugar donde existe agua siempre tiene su su encanto su encanto también otra 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 que he escuchado también que de un niño y que sale acá también no es así ni una vez he escuchado yo solo he escuchado algunos que dicen que a veces en la noche a veces en la noche como una cosa parece una taústica pero eso es de creer Sí, porque imagino que como supuestamente es un cementerio, según los relatos. Yo no me puedo muy bien lo que es la historia de la laguna, pero sí he escuchado bastantes que comentan. También tiene el otro nombre, llamada como el espejo. Acá tiene el que es la forma de corazón. Sí, sí. Ah, desde el aire, bueno, aquella parte es la parte central del corazón, supuestamente. Se hace aquí así. Ajá, sí. Es bonita. Bueno, ¿cuál es su nombre amigo? Boris. Ah, bueno, mucho gusto Boris. Mucho gusto. Bueno, que siga pescando ahí. Primero Dios, ya va a caer por la sopa. Bueno, está bueno. Sí hombre, deberían ir a ver allá el chorro. Sí, mira. No es peligroso todo eso ahí para ahí, pueden andar alrededor. Ah, pues sí. Por ahí andan los soldados, la PNC, ahí se encuentra siempre. Ah, ok, está bien. Ya que uno puede ir por la calle. Si se va por la calle, va a ir a salir hasta allá. Ajá. A areneras, pero le sale mejor irse por Toloría. Ahí hay veredas por Toloría. Ah, ok, está bien. Ahí puede pasar. Ok, gracias amigo. Bueno, que le está bien. Gracias. Ya les contaron un poco el relato de lo que es la laguna. Un poquito. Les invito a visitarlos, gracias a Dios, bien tranquilos. Pueden venir aquí a bañarse, a disfrutar. incluso hasta pescar pueden venir acá no están tan lejos aquí está cerca